Con una extensión de más de 144 kilómetros cuadrados y una población residente que supera los 173 mil habitantes, a los que se suman otras 150 mil personas principalmente en verano, Habana del Este es hoy uno de los municipios de mayor importancia de la capital cubana. El Intendente José Ángel Ordaz Pacheco expuso las principales acciones que acometen las entidades de un territorio que basa su economía en el turismo, la agricultura y el quehacer de la zona franca en el Valle de Berroa. Sobre diversos aspectos indagó el jefe de gobierno, entre ellos el proceso de reanimación en los barrios con situaciones sociales más complejas. En seis de estas comunidades ya se trabaja, mientras que en otras cuatro deben comenzar próximamente las obras de transformación. Al respecto, indicó que junto a la reparación de viales e infraestructura se priorice la vivienda, una de las principales insatisfacciones de sus habitantes. El principal problema que le aqueja a la población, varía de un municipio a otro, es la vivienda. Y nosotros, si nosotros entramos a un barrio y lo cambiamos todo y no hacemos nada en la vivienda, nos estamos contradiciendo nosotros mismos. En la medida que nosotros toquemos la puerta, hay muchas maneras de hacerlo. Es decir, hay barrios que han entrado, han escogido las más complicadas y se han concentrado. Hay otras experiencias que las viven sin fuera, que dijeron vamos a todas las casas y a ver el levantamiento de las casas. Y le han aprobado una, algunas casas, una, otras dos, tres, pero en todas las casas hay una acción. Y entonces todo el mundo se siente que le tocaron la puerta y algo le hicieron. Precisamente la política de la vivienda no marcha bien en lo que va de año en el municipio, según aseguró el gobernador capitalino Reinaldo García Zapata. Particular atención dedicó el premier a la problemática de las madres con tres hijos o más. Otros temas fueron también objeto de análisis, entre ellos la situación de los consultorios del médico de la familia, el programa materno infantil, el abasto de agua y el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas. Marrero Cruz insistió en cuánto más se puede aportar a la recuperación del turismo en el que constituye un importante polo de la provincia y el país. Este municipio en materia de turismo puede ofrecer más. Recordar que las playas de La Habana son las playas del municipio este, los 17 kilómetros. Ahí llegó un momento de deterioro muy grande, de las propias infraestructuras. En eso tenemos que seguir, se ha trabajado duro, pero tenemos que seguir buscando la manera de que se consolide un sistema de atención a todo lo que es la cultura en todas estas zonas de playa para poder dar un mejor servicio a la población. El primer ministro consideró que las autoridades de La Habana del Este tienen bien identificada su estrategia y les llamó a mantenerse en la calle en estos tiempos complejos, atendiendo los reclamos de su población y promoviendo las más diversas alternativas para buscar la solución gradual de sus problemas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.